Aqua Serena es una empresa que se dedica a la venta e instalación de piscinas de fibra de vidrio. Además, entrega soluciones integrales que se complementan con otros productos como paneles solares, robot limpia piscinas y terrazas de madera. Nuestra filosofía de trabajo se sustenta en la calidad y confianza que les entregamos a nuestros clientes en los trabajos realizados. Por lo mismo, ya son más de un centenar de clientes satisfechos con nuestro compromiso y profesionalismo. ¡Gracias!